Tiene la palabra el asamblevista Ángel Vilema. Gracias, presidente. Respecto a este punto, es una obligación y un mandato legal analizar el informe emitido por el señor presidente de la República y haciendo concatenamiento con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción para conformar, según el artículo 44 de nuestra Ley Orgánica de la Función Legislativa, para analizar el informe presentado por el señor presidente de la República, dicha comisión, ya que no establece en ningún artículo de nuestra ley, el número de asambleístas, proponemos un número de 11 miembros, 11 asambleístas, atendiendo la proporcionalidad de las diferentes organizaciones políticas. Y es por ello que me permito emocionar los siguientes nombres, señor presidente. presidente, Javier Tomalá, Gilmar Gutiérrez, Francisco Cisneros, Jorge Chávez, Stalin Subía, Meri Verduga, Blanco Ortiz, Vladimir Vargas, Galo Vaca, Xernarda Fernández y Jerónimo Llantalema, señor presidente. Ese es lo que se ha analizado en base a la proporcionalidad y a la representación de las diferentes fuerzas políticas que hemos conversado. Gracias, señor presidente.